Amigos, ¿cómo estamos? Aquí trabajando, tarde, en la casa, ya, mañana tengo una reunión, así que, en mi empresa, y bueno, poniéndole color. Ayer y hoy día llegaron las cartas de servicio donde están liberando, mediante un cupón de pago, donde ustedes tienen que ir a una fila, a un banco, ponerse una mascarilla, a estar a un metro de distancia de la persona que está delante de usted, para pagar el impuesto a la renta, si quieren, desde aquí, desde el 1 de junio, o 2 de junio del 2020, al 31 de julio. Para eso también, bien así a nivel global, la carta indica que yo lo puedo hacer por web, por lo tanto, ustedes lo que tendrían que hacer es ir a www.tesoreríageneraldelarepublica.cl, llegan a la tesorería, los que no han manejado nunca esto, ya, van a pagos, van a impuestos fiscales, aquí hay que estar atento, porque aquí aparece cualquier cosa de la empresa, aquí pillan los contadores, que hicieron sus modificaciones y todo, así que, si lo hace el representante, no sea impaciente, porque todas las DJ, para salvar un poco al contador, todas las DJ, de repente hay que arreglar, porque no estuvo muy, 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 muy dinámico el internet, ahora me ha costado un mundo hacer esto, entran en la clave tributaria de la empresa, del servicio, marcan, ingresan el root de la empresa, ya, ratificado, y ingresan, lento, estoy.vtr, ¿cierto? entra en esta página, y dice, pago en línea, si quieren de nuevo imprimir lo que les mandaron por correo, lo ponen ahí, si lo quieren pagar ahora, o en estos días, marca, le aparecen sus deudas, este es una 21, es un cambio de, no se asusten, no son 100 lucas, sino que es una modificación, acuérdense que esto tiene el 70% por COVID, ¿verdad?, son 30, ¿vale?, cualquier modificación, o arreglo de una DJ, y ahí está, código 45, el pago que yo diferí, posteriormente, aplica en resumen, ya, y ahí le aparece el código, y ustedes lo que hacen es, pagar, ahora aquí le aparece el monto, que lo pueden pagar, lo deben pagar con la cuenta de la empresa, ya, en el caso que, la cuenta de la empresa es complicada, porque hay que llamar al residente legal con el IPAC y todo eso, también lo puede pagar una persona natural, ¿cierto?, paga el impuesto, igual se contabiliza impuesto renta por pagar, contra la cuenta corriente del contador, del jefe de administración, una cuenta por pagar al socio, ¿ya?, o si lo pagan por la cuenta de la empresa, sería impuesto renta por pagar, contra banco de la empresa, ¿estamos?, ahí ustedes eligen el banco, y lo pagan, ¿listo?, sin mascarilla, en su casa, ¿cierto?, tomándose un cafecito, por mientras que pasan estos tiempos, ¿ya?, hay que cuidarlo, cuidar al contribuyente, cuidar al contador, ¿ya?, por favor, esa carta, son de carta, pero es el cupón de pago, no lo vayan a tomar, traten de buscar la forma más, busquen la forma, no ir a la fila, sino que, porque van a emitir cheques, los bancos, están complicados, especialmente, mi banco, que es el Banco Chile, ¿cierto?, rechaza hasta por si acaso, si el cheque está muy, está, está escrito con pulso, el tembleque, ¡pua!, va a joder, me ha pasado, así que, yo creo que es la mejor forma de pago, esto, automáticamente, va a quedar impagado antes de ser día, ahí se informa al servicio, y automáticamente se va a liberar la renta por el pago, y va a liberar las rentas que están esperando este crédito, ¿ya?, le debe haber pasado, entonces, si tienen un impuesto a la renta, por 700 mil pesos, y los socios, los socios están parados por las recuperaciones parciales, porque, no es que paguen 700, sino que eran 3 millones para un super PPM, entonces, lo que va a pasar, es que ustedes, al pagar esto, liberan automáticamente a los socios, o aquella retención que le hayan descontado en forma parcial, amigos, cuídense, que tengan un buen, una buena semana, ¿ya?, y a ponerle color, ¿ya?, Luis Villagra, chao, cuídense, nos vemos, chao. Gracias.